¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que me acompañen. Fíjense, hoy para hablar sobre esta investigación que relaciona a los genes con la infidelidad. Quizá esta será la mejor excusa para los infieles. Mi amor, te engañé porque tengo una variante en mi ADN que la ciencia encontró. Y es que científicos de todo el mundo, incluidos mexicanos, están estudiando la relación de los genes y la infidelidad. Ahora, este comportamiento podría tener su origen en cuestiones biológicas. Investigadores del Instituto Karolinska, de Suecia, publicaron en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences los resultados de un estudio según el cual los hombres que carecen de la variante de un gen que influye en la actividad del cerebro tienen mayor capacidad de compromiso con la mujer. Esta mutación es un enlace directo entre los genes del hombre y su aptitud para la monogamia. Otros estudios sobre fidelidad y su relación con sustancias químicas del cerebro como la vasopresina y la dopamina han sido enroedores de la misma especie, tanto monógamos como polígamos. Los resultados fueron sorprendentes. Lo que se hizo fue que ya se sabía que los monógamos y los polígamos tenían diferente cantidad y diferente distribución de los receptores a vasopresina en el cerebro. Entonces lo que hizo fue estudiar primero si había una diferencia en el gen de los monógamos y los polígamos y si se encontró que había esa diferencia. Entonces la siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué tal si yo el gen de los monógamos se los ponga a los polígamos? En etapas muy tempranas del desarrollo embrionario. ¿Y qué pasará entonces ya en la etapa adulta? Entonces lo que hicieron fue que en etapas embrionarias ese gen lo transfirieron a los redores que se quedan polígamos y ya en etapa adulta evaluaron la conducta. Y lo que encontraron fue que los que eran polígamos ya no presentaban esta conducta, sino era monógamo. Estos resultados provocaron que científicos de Suecia y Estados Unidos estudiaran también las variantes del receptor de la vasopresina y la oxitocina en hombres. Las personas que tenían ciertas variantes eran o más infieles o tenían mayor número de parejas o tenían mayores problemas maritales, lo que ha llevado a pensar a que puede haber cierta predisponibilidad para la infidelidad. En nuestro país, durante 25 años, el doctor Rolando Díaz ha estudiado el comportamiento de las parejas mexicanas y todo lo relacionado con el proceso de enamoramiento y de la infidelidad. De hecho, los seres humanos, de acuerdo a la psicología evolutiva, son monógamos seriales. Tienen tres meses de enamoramiento, tres años de apego y después viene la biodiversidad o el cambio de pareja. Así que ahora ya sabe, además de conocer los gustos y valores de su pareja, investigue también en sus raíces biológicas. Arely Melo, Alagre con Paola.